Y ya arrancamos la batalla, y ya arrancamos con fuerza un programa económico del que ustedes deben participar integralmente. Un programa económico integral para la recuperación, el crecimiento y la prosperidad de Venezuela. Y los primeros elementos del programa económico es proteger el ingreso, proteger el ingreso. Por eso voy a decretar el día de hoy el aumento del salario mínimo a 3 millones de bolívares para todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Salario mínimo básico, nacional y constitucional, 3 millones de bolívares. Y el aumento del sexta tique a 2 millones 196 mil bolívares. Quiere decir que a partir de hoy los trabajadores van a recibir como ingreso mínimo legal 5 millones 196 mil bolívares. Un 103% de aumento integral. Y debe procederse de manera inmediata al ajuste de todas las tablas de trabajadores, de la administración pública, de los médicos, las médicas, los maestros, las maestras, los militares, los policías, al 200% de manera inmediata. Protección social, protección social, al ingreso de los trabajadores. Bueno, ustedes lanzan duro en la guerra, nosotros lanzamos duro también. Hasta que estabilicemos y equilibremos y lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Primero, primer anuncio. Segundo anuncio, pensionados de la patria. La pensión mínima sube de un millón de bolívares a 3 millones de bolívares para nuestros viejitos. Y el bono de guerra económica, un millón 200 mil. Quiere decir que nuestros viejitos a partir de hoy van a cobrar 4 millones 200 mil bolívares. Protección. Esto solo lo hace un gobierno socialista. Un gobierno cristiano. Un gobierno cristiano, verdaderamente. Igualmente, la nueva tabla para la misión José Gregorio Hernández. Atención, las personas con alguna discapacidad que reciben el bono. Más de 700 mil compatriotas que reciben el bono de protección. Compañera Margarosa, secretaria general del Movimiento Somos Venezuela Gobierno. Igualmente, las mujeres embarazadas. ¿Cuántas mujeres embarazadas hay aquí? Mira, por allá tenemos a una, dos, tres. No, tú no estás embarazada, tú lo que estás es barrigón. Parto humanizado, atención. Y el bono de la estancia materna. Estamos nosotros protegiendo un parto humanizado a 300 mil mujeres. Y la estancia materna, también. La mujer tiene su barriga, la protegemos. Y hay que integrar cada vez más al plan de parto humanizado, parto sin dolor. El respeto al embarazo, el respeto al parto, en hospitales, en ambulatorios, en clínicas. Y el aprendizaje. Y apenas pares, recibe un bono especial de parto humanizado. Y comienza durante un año a recibir el bono de la estancia materna. Y la protección integral a la estancia materna. Yo he decidido aumentar el bono José Gregorio Hernández. El bono del parto humanizado. Y la estancia materna de dos millones de bolívares a tres millones de bolívares mensuales de protección. Y el bono de parto realizado final a cuatro millones quinientos mil de apoyo a la mujer parturienta. Hogares de la patria. Atención. Aquí está la nueva tabla, Jorge Rodríguez. Para difundirla, compañeros. Me ayudan ustedes con su vocería. Constituyente. Me ayudan con su vocería. Pónganse a estudiar el tema. Líderes, lideresas, camaradas, camarados. Aquí está la nueva tabla. Estamos aumentando. Y la tabla de protección de hogares de la patria va a ir de un millón quinientos mil a la familia con dos miembros protegidos. Hasta la familia de diez integrantes que recibirá la protección de siete millones setecientos cuarenta mil. Revolución social. Protección social. Contra la guerra económica. Revolución social y económica. Protección social. Protección social.